MÚSICA MÚSICA Estamos acá, bueno, visitando la hermana República de Venezuela con un mandato de mi sindicato para transmitir la solidaridad para todo el pueblo venezolano y la clase trabajadora de Venezuela traer la solidaridad de mi sindicato, de los trabajadores del cuero de Argentina también transmitir el saludo de un grupo de organizaciones sindicales y sus juventudes como los aeronavegantes, el subte, los no docentes de la UBA, nuestro sindicato del cuero, los educadores de la capital federal y también transmitir el llamado y la solidaridad del Consejo Presidencial de la Federación Sindical Mundial. Para nosotros es muy importante poder estar acá, poder estar ayer participando del aniversario de la muerte del comandante Hugo Chávez con todo lo que significó su figura, su pensamiento, su acción para acompañarla y aportar al proceso de liberación de los pueblos latinoamericanos con su enorme solidaridad con los pueblos latinoamericanos, como decía. También saludar al aniversario del Partido Comunista de Venezuela que si no tengo mal entendido también fue ayer 5 de marzo con lo que significa el PSB para el proceso que está viviendo en este momento Venezuela y ante todo un enorme abrazo solidario de los trabajadores de la Argentina, del pueblo argentino, los trabajadores del cuero de la Federación Sindical Mundial y dejarle dicho y transmitirle que desde allá, a pesar que hay distancia en el asetismo hermanado con la causa, hermanado con los procesos y que aportamos de allá nuestro granito de arena tratando de hacer conocer y llegar realmente a lo que sucede en Venezuela y romper un poco la hegemonía de la CNN transmitiendo diversas cosas que faltan a la verdad. Por mi parte muy contento de estar acá en el Comité Central del Partido Comunista de Venezuela, atendido por los compañeros que me han recibido de la mejor manera y nuevamente transmitir toda la solidaridad plena a los camaradas y al pueblo venezolano en este momento de combate con las intentonas fascistas y la violencia generada y bancada desde afuera para desde Venezuela destruir y romper la vanguardia que es Venezuela para nosotros en este momento y la unidad latinoamericana que es el punto fuerte donde el imperialismo quiere comer, quiere romper para seguir instalando su sistema de dominación, de miseria, de muerte y bueno, creemos que los trabajadores están avanzando para contrachar eso y en un proceso que si bien debe tener sus contradicciones como tienen los procesos, tiene un horizonte favorable por la fuerza que lo impulsan que nos permite soñar con un horizonte distinto, mejor y más bello para los trabajadores, el pueblo y nuestros hijos. Gracias compañeros. Gracias.